2.000 años sin lavarte, Mustio. A ver si te rehidratas un poco, que tienes la piel seca. ¡Al agua, te he dicho! ¿Nos podemos llevar a Mustio? Si agarras a Mustio, ¿nos lo podemos llevar así ad infinitum? No funciona con el Dr. Mengeche. ¿El Dr. Mengeche? El que te llenó el culo de leche. Vale, vale. Piqué. Me la he comido entera. Eso dijo el Dr. Mengeche. Todo el mundo le pasa con el Dr. Mengeche. ¿Has dicho que era de Elche? ¿Ah? No. Casey Gertrudez. ¿Estas dadando? ¿EstasAY? ¿Estas dadando? ¡Esto esguida! ¿Estás jolando? ¿Estas dadando?